Continúa este juicio oral por la aplicación, por poner en vigencia el Estatuto Autonómico del año 2008. Hoy se ha avanzado con la exposición del Ministerio Público, de la Procuraduría, de la Contraloría. Todas estas instituciones que deberían estar persiguiendo a los corruptos, están persiguiendo a los quienes han ampliado la democracia en el país, a quienes han posibilitado que el país sea autonómico. Pero bueno, ese es el país que tenemos. Estamos, mientras las instituciones que tienen que perseguir a los corruptos, estén persiguiendo a los demócratas, no vamos a avanzar. Una exposición carente de argumentos, ustedes han sido testigos de aquello. Y eso significa que las cosas que hemos hecho han estado del lado correcto, han seguido las normas del país. No hay ningún tribunal en Bolivia que haya declarado nula, inconstitucional o ilegal la consulta del referéndum ni el estatuto. Por el contrario, el estatuto se ha constitucionalizado. Pero pese a que se ha constitucionalizado y nunca ha habido ninguna resolución en contrario de la consulta del referéndum, hoy se nos juzga por aplicar y cumplir el mandato popular. Se ha señalado una nueva audiencia para el 27 de febrero y, como siempre, vamos a estar aquí presentes para exponer. Ahí va a tocar que nuestros abogados, nuestra defensa, expongan los argumentos que siempre hemos sustentado, los argumentos históricos, los argumentos legales que han hecho de este proceso el proceso más democrático que ha vivido el país. Y el día 27 vamos a refrescar la memoria de toda esa gesta histórica del pueblo cruceño aquí a este tribunal. Está claro que Rubén, por más juicios que haya, por más justicia politizada que sea, no se va a ir del país y va a estar aquí, como siempre, dando la cara ante el pueblo, dando la cara ante los tribunales y orgulloso de haber liderado la gesta más importante de Santa Cruz y del país.